Según funcionarios de la Casa Blanca, no estaban en el texto original del discurso que estaba programado justo a mis espadas aquí en el centro de Varsovia, en donde los polacos se dieron cita para escuchar al presidente. En esos momentos que el presidente estaba dando el discurso, salen esas palabras que ahora entendemos no estaban programadas, causando especulación de que se estaba sugiriendo cambio de gobierno en Rusia. La Casa Blanca diciendo que no, que simplemente se refería a que no se le debería permitir ganar poder más allá de las fronteras rusas o entrar a los estados europeos, miembros de la OTAN. Y bueno, vamos a ver cómo le reaccionan, porque el Kremlin inmediatamente reaccionó diciendo a uno de nuestros colegas que la decisión de quien gobierna a Rusia no es del presidente, es de los rusos, pero el discurso claramente también, Joe Biden dirigiéndose a los ciudadanos rusos para que entendieran que las acciones que se están tomando en contra del gobierno y los olígarcas rusos no es necesariamente en contra de los ciudadanos de ese país. Joe Biden defendiendo la alianza de los países europeos, diciendo que se va a hacer lo posible para defenderlos. Ayer me reuní con las tropas que están sirviendo junto a nuestros aliados polacos para reforzar las defensas de la primera línea de la OTAN. La razón por la que queríamos dejar en claro es por el movimiento en Ucrania. Ni siquiera piensen en moverse una sola pulgada del territorio de la OTAN. Tenemos la obligación sagrada, tenemos la obligación sagrada bajo el artículo 5 de defender cada centímetro del territorio de la OTAN con toda la fuerza de nuestro poder colectivo. Y minutos antes de que el presidente diera su discurso, a solo 50 kilómetros de la frontera, en Lviv, la ciudad significativa más cercana a la frontera, hubo un ataque a un depósito de combustibles, un ataque que se especula, fue con un misil dirigido muy espectacular. Nuestras cámaras estuvieron presentes en el lugar, afortunadamente no hubo heridos, pero se está interpretando como un mensaje del Kremlin para decirles, si quiero, puedo atacar con precisión los lugares donde yo quiera. Hay que recordar que las Fuerzas Armadas que visitó Joe Biden el viernes fue a solamente 25 kilómetros de la frontera, a unos 80 kilómetros de donde fue el ataque de este sábado. El presidente, durante la mañana, después de reunirse con el presidente de Polonia y representantes del gobierno ucraniano, se reunió con refugiados aquí en Polonia, en Warsaw, en Varsovia, la capital, diciendo también que las acciones de Vladimir Putin, calificando a Putin de ser un carnicero, palabras textuales que utilizó el presidente, y también agradeciendo a las personas que están ayudando a los refugiados. Visité el estadio internacional donde miles de refugiados ucranianos ahora intentan responder las preguntas más difíciles que un ser humano puede hacer. Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi familia? Vi lágrimas en los ojos de muchas de las madres mientras las abrazaba, a sus niños pequeños, niños pequeños que no sabían si sonreír o llorar. Una niña pequeña dijo, señor presidente, hablaba un poco de inglés, ¿mi hermano y mi papá van a estar bien? ¿Los volveré a ver? Sin sus esposos y padres, hermanos y hermanas que se quedaron atrás para luchar por su país. No tenía que hablar el idioma o entender el idioma para sentir la emoción en sus ojos. La forma en que tomaban mi mano. Los niños pequeños se colgaban de mis piernas, orando con una esperanza desesperada de que todo esto sea temporal. Temor de que quizás estén para siempre lejos de sus hogares. Casi una tristeza debilitante de que esto esté sucediendo de nuevo. Entre las personas que estuvieron en este evento con el presidente está el chef español José Andrés, quien ha ganado reconocimiento mundial porque ha establecido lugares para alimentar a las personas en lugares de peligro. En este caso está en varios puntos a lo largo de la frontera y también en Ucrania. Él lo pude platicar, con él pude platicar hace un par de días justo en la frontera, en Médica, hablando de que él básicamente es alguien que le gusta la cocina. Explica por qué la cocina, el comer, el ofrecerle algo de comer a las personas que lo necesitan es importante. Porque a la finalidad le decimos afecto y cariño en forma de algo tangible. Si nos podemos a pensar ese alimento cuando nuestra madre nos trae cerca de su cuerpo, nos da de comer. Y yo creo que ese momento en que no somos conscientes nos marca de por vida y donde el alimento significa cariño, amor, que significa te voy a proteger y voy a estar siempre a tu lado. Yo creo que por eso al ser humano siempre le encanta compartir mesas más largas, el dar aprecio y mostrar aprecio incluso a aquel que no conoces a través de un plan. El chef reconoce que este ha sido una de las misiones más difíciles para su organización porque sabe que tiene a personal dentro de Ucrania que está arriesgando sus vidas, pero dice que lo están haciendo con cariño. Ahora vamos a ver cuáles son las repercusiones de este discurso. Los primeros reportes que nos están llegando de Ucrania es de que algunas personas, funcionarios ahí, aunque están muy agradecidos por la ayuda que ya han recibido tanto de Estados Unidos como de la OTAN, dicen que aún no es suficiente para poder defender su país porque la defensa iniciaría solamente si fueran miembro de la Unión, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, algo que no lo son, pero agradecidos de lo que sucede y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, repercusiones más allá de estas palabras que del presidente sin querer quizá haya dicho lo que él piensa de que no debe estar Vladimir Putin en el poder en Rusia, pero que no es política del gobierno estadounidense.